Acabamos de meternos entre pecho y espalda, Jano y yo, un arroz con carabineros que estaba de muerte. Yo he comido ya para dos días, pero una cosa fuera de lo común. Lo habéis visto en el otro vídeo, en el que hice de premio para la Contrahistoria. Y la verdad es que llenarme tan bien la panza me ha impulsado a primero meterle por el barro a Jano. Porque como no hace más que llover, ya estamos, ya no podemos salir. Bueno, el tema es que le he dicho, oye Jano, hace mucho que no hacemos una la contra por aquí por el Retiro. Que es un lugar al que yo vengo mucho. Jano, tú vienes mucho al Retiro, a pesar de que tú tienes bien cerquita. Cuando hago contra las contras. Y nada más. Está al lado. No, no, a jugar al tenis. A jugar al tenis. Ah, ahí en la... Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, le digo, oye, ¿y de qué podemos comentar aquí a los contrascuchas? Y esto de aquí no sé si lo sabrás, esto que nos rodea. ¿Qué es esto, tío? Esto es un juego infantil. Aquí hay un columpio. Vamos a verlo desde arriba. Y esto que estáis viendo, era un columpio. ¿Qué es eso? Sí, sí, pero había un columpio. Y ahora se impuso en el alcalde. En el puesto central. No sé exactamente de qué va, pero... Hacen área de juegos infantiles. No sé qué alcalde lo hizo. Si Carmena o... Elijo un juego en la pantalla. Elijo un juego. No sé de qué va. No me hagas decir ninguno, tío. Bueno, no te pongas a jugar en el parque, Jano. No, coño. Por curiosidad. No vamos a jugar a la cosa esta, al columpio este moderno, sino a comentar cómo el Congreso de los diputados parece un parque de los diputados parece un parque infantil, a veces. Ha habido unos refirrafes a raíz de la ley Montero, de la ley Sonos y así. Pero es un parque infantil. Es peor que un parque infantil. O podría ser un parque infantil. Sí, si fuese un parque infantil, al menos nos reiríamos. Pero a mí lo que me dan es ganas de llorar. Los insultos, la mala uva que hay reconcentrada. Lo vimos el otro día. Los enfrentamientos que hay continuos entre diputados de unos partidos y otros, que es bueno que discutan, porque van allí a discutir. Pero claro, ha llegado un momento en el que se falta en el respeto y hay un odio y un mal ambiente que no sé yo, la verdad no sé, por suerte no se ve en la calle, ¿no? Uno camina por el retiro y no ve ese mal ambiente entre la gente, ¿no? Pero que nuestros representantes es lo habitual. Bueno, y todo esto empezaba además, bueno, y de hace tiempo, ya no es de ahora, ¿eh? Lo de convertir el Congreso de los Diputados en un ring de boxeo, pues es de hace ya... Pues te parece un poco exagerado. Porque en realidad si tú dices, oye, no digo, decir, ¡ay, qué vergüenza! Bueno, pues al fin y al cabo tú ves esos países que llevan más tradición democrática del Reino Unido, oye, macho. Que cualquiera vea las primeras circunstancias. Pero tú no ves... Y peores, Fer. No, no, no. Y peores. Bueno, una cosa es... No importa ni luz, ¿no? Una cosa es discutir, incluso gritarse, me parece bien. Y se insultan muchísimo. Pero no llegan a los niveles que se está llegando aquí ahora mismo, hombre. Sí, hombre, que sí. Ellas se insultan mucho más, se desprecian mucho más. Lo de, a la primera de cambio, fascista va, fascista viene... Bueno, porque tienen muy pocos recursos de argumentos que... En las primeras circunstancias, es verdad, se insultan de esa manera. Ven a tan, soy bien fascista. Es una cosa cutre. Bueno, la cosa, lo que sí hemos visto es como... Lo que sí hemos visto es como el tema este de la ley del solo sí es sí, ha puesto al Ministerio de Igualdad, y más concretamente a Irene Montero, contra las cuerdas. Eso sí es cierto. Bueno. La ha puesto contra las cuerdas y anda muy nerviosa. ¿Cuándo no ha estado desquiciada, es la pregunta? No, 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 pero ahora está más que nunca. ¿Más o no? No es broma. Sí, 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 se la ve. A raíz de... Bueno, de todo lo que está sucediendo. Porque claro, aquí nos hemos centrado últimamente mucho en si se llamaban fascistas, o si una diputada de Vox decía que se lo debía todo a haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Pero la cuestión, yo no creo que sea esa. O sea, la cuestión es que hay una ley mal hecha de la que no se quieren hacer cargo en el Ministerio. Y han respondido pues casi casi de la única manera que saben responder estos, que es atacando. Sí, bueno, a ver, es verdad que hasta que pasó lo de la diputada de Vox, ya algunos decían, habrá que modificar la ley. Bueno, Pachi López, que no sé ni cómo funciona el tema, decían, bueno, pues modificaremos la ley. Para los que se han beneficiado de esa pena, vuelvan a entrar a la cárcel. De los que ya han salido, los violadores que ya han salido, los abusadores sexuales, modificamos la ley y los volvemos a meter a la cárcel. No, este tío no sabe ni cómo funciona y se dedica a esto, que es lo peor porque le dije, bueno, yo que sé, cuando sea muy bien de cara el asunto y le dice un tío aquí en ese banco, pues vale. Pero Pachi López. Ahí luego es verdad que a raíz de eso ya han pasado, ni modificamos la ley, incluso a exhibir que oye, que mira, que esto está súper bien hecho. Y luego a mí el argumento que más me gusta de todos es cuando dicen, no, no, no es la ley la que libera a los abusadores sexuales y a los violadores, son los jueces. Esa fue la primera, y todo eso fue la primera, y claro, los jueces le aplican la ley que tú has hecho. Eso fue lo primero. Primero dijeron, no, la culpa no es... No es de la ley, no es de la ley, es que los jueces están en el machismo y en el farcismo de los mercados y no sé qué. Y claro, que nosotras qué podemos hacer. Pero cuando vieron que los jueces, bueno, primero dijeron que eran los jueces de Madrid. Sí, pero aquí es solo por el mero hecho de ser madrileño y estás en el farcismo de los mercados. Bien, que, a ver, algo tiene de cierto. Ya por el hecho mero hecho de estar en Madrid uno está en el farcismo de los mercados. Bueno, tampoco es el que... Que por algo votan a Ayuso, ¿no? Pero los madrileños, ya sabes que son muy malos. Bueno, tú lo conoces, ¿no? Estamos aquí, fíjate, ¿no te has fijado? Se respira fascismo. Se respira farcismo. Mira allí hay gente con el brazo en alto, cara al sol, lo ves allí, banderas de España con el águila de San Juan. Bueno, 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 lo estáis viendo con vuestros propios ojos, lo que hay. Bueno, esos de ahí enfrente, mira, están apaleando a uno. Este es el farcismo. Estamos en el farcismo, Jano. Esa es cultura es claramente machista. Esa es cultura es que... Oye, esa es cultura yo no había caído, yo diría, cuidado que paso veces. Pero aquí tenemos un caso de cultura de la violación, tío. Bueno, lo que dijo ayer el Montero, volviendo sobre este tema, de que... Además se lo dijo al PP. No, y él está bien empleado. Y él está bien empleado porque habían estado tratando de... Esto es, esto es, esto es... Esto es machismo. Machismo, mena, tío. Ahí lo tenéis. Esto es machismo. Yo no sé cómo lo... Almeida, toma nota. Esto yo creo que hay que... Tengo más que me he ido. Que hay que retirarlo. ¿Por qué? Bueno, o sea, la tienes tomada, Almeida, macho. De verdad. La tienes tomada, Almeida. Mira, vamos a hacer una... Vamos a ver una estatua que puso Almeida hace mucho tiempo. Aquí, en este paseo, que es el de la República Argentina, hay reyes de España. Ya sabes, esa colección que hizo Carlos III, que está por toda la ciudad. Bueno, pues aquí hay unos cuantos. Y faltaba una reina, muy querida, por cierto, Juana de Castilla, Juana la Loca. Y ya por fin le encargaron una estatua 500 años después. Y se lo pusieron hace poco. Que no estaba en persona. Que no estaba loca. Lo comentamos ya en aquella contrahistoria, Alberto y yo. Bueno, pues acuérdate lo del otro día de... Ustedes promueven la cultura de la violación. Pocas cosas. Cultura de la violación. Yo no sé muy bien qué es eso de la cultura de la violación, porque claro, estamos hablando con palabras de estos postmodernos, ¿no? Pero bueno, es como decirte, tú estás promoviendo que unos... que se viole a las mujeres. Claro. Es un disparate de tal calidad. Hay dos disparates. Uno, que lo diga el segundo, que lo diga una tía que acaba de hacer una ley que permite que los violadores salgan de la cárcel. Correcto. Es que es fascinante. Correcto. Yo decía que le está bien empleado al PP. Pero claro, el PP está abonado a los rollos estos, a las consigñas feministas. Les encanta, les fascina el bode, digo, este, el 8M. Está a favor de la ley integral de la violación de género. Incluso, en la réplica de Cuca Gamarra, que debe ser, no sé, la demostración de que el PP está a favor de las mujeres talentosas, lo han encontrado, que le han puesto a Cuca Gamarra, le decía Irene Montero que, hombre, que un ministerio tan importante como el de Igualdad y tan necesaria yo, que no podía ser. O sea, que le insulten, sí, pero con moderación. Claro, porque tampoco podemos estar aquí con insultos tan graves. Y la cosa va de eso, efectivamente. Es la representación del pueblo, ¿no? Bueno, pues ahí al fondo la tenemos. Así que lo que vamos a hacer está justo delante de nosotros. Lo que vamos a hacer, Jano, porque yo con esta cámara hago algunos trucos, unos tuquis. No mire, porque lo está grabando todo. Lo que vamos a hacer ahora es ir desde aquí hasta allí a toda velocidad. ¿Puedo contarle un momento a tus contraescuchas que está súper motivado con el bicho este que te has comprado? Cuéntaselo, cuéntaselo. Está muy emocionoso, te toca mirar, no sé si está mirando. Mira donde quieras. Bueno, pues mira al infinito. Mira al infinito, o sea, el curso 12 que está allá arriba. Un rey muy interesante, ¿eh? Sí, que lo fue. Con unos gustos también muy curiosos. Breve, sí. Bueno, pues Fer está muy emocionado con esto que se ha comprado. Y entonces... Vivo para ello. Y vivir para ello. Vivir por ello. Lleva ya varios días advirtiendo que iba a utilizarme de cobaya para luego hacer los truquitos. Pero utilizaba a Monarín antes que a ti. Claro, no, no. Y para eso están los amigos. Claro. Pero la cuestión es, tú esto dices, 360 tal, no sé qué, pero eso luego, ¿cómo lo veo yo en 360? No puedo, ¿no? Tú lo vas a ver normal. Lo estamos grabando en 360. Bueno, lo que íbamos, que nos quedamos. ¿Quién lo puede ver en 360? Entonces, pues no entiendo por qué estás tan emocionado con esto si al final se va a ver exactamente igual. No se va a ver igual porque yo trabajo en 360. Da igual. Vamos a ir a ver a Isabel. A Isabel. A Juega de Castilla. Y para eso tengo antes que hacer una magia especial que tiene esta cámara. Bueno, que tengo yo luego editándolo. que va a ser lo que vamos a hacer ahora. Aquí está Juana de Castilla. Impoluta. Aquí está. Impoluta, claro, porque es que es la única estatua nueva. El resto tiene en 200 y pico años, pero esta está recién esculpida. Yo ya temía que, leí en la prensa que se iba a hacer Juana de Castilla. Y dije, bueno, me temo a lo peor. Van a poner ahí cuatro hierros, cuatro aceros, y van a decir debajo, Juana de Castilla. No. Muy bueno. Bueno, pues Juana de Castilla, ¿lo veis bien? Muerta en el año de 1555. Murió, de hecho, muy poco antes que su propio hijo, de Carlos I. De hecho, a raíz de su muerte es cuando ella se plantea seriamente lo de abdicar, porque antes de la muerte de Juana de Castilla no podía abdicar, en tanto en cuanto los derechos dinásticos los tenía su madre. Pero bueno, volviendo sobre el tema, aquí tenemos un ejemplo de empoderamiento femenino. Sí. Juana de Castilla. Estaba un John Raca, por cierto, también por ahí abajo. ¿Dónde nos habíamos quedado antes de que transmitieses a la audiencia mi afición por esta cámara? Eh, pues eso no se acuerda. Ah, lo de Cuca Gamarra, ¿no? No, para eso era lo de Almeida. Estabas metiéndote con el PP. En una palabra. Que es algo que te gusta especialmente. Que no, hombre, que no. Que no es con el PP, con el que lo hace mal. ¿Con el que lo hace mal? Me parece bien que la gente no pueda conducir su propio coche. Como parte de los ideológicos, no es ideológico. Pero solo a quien han prohibido conducir su propio coche. Los pobres, que no tienen dinero para cambiar su coche, entonces almeida dicen que por aquí no pueden entrar. Que lo traerán como un amigo, macho. 200 euros de multa. Estarán a tu amigo. Sí, claro. Bueno, bien, tú no tienes coche. 200 parte, ¿eh? Sí. 200 euros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esta? ¿Es gente, yo? O sea, 200 euros de multa. Pero hay un cárcel. Por más de la central. Pero hay un cárcel bien grande que lo pone. Me digas eso que el otro día voy a rehabilitación y la enfermera me dice, ¿no traigo este mascarilla? Le digo, pues no, no traigo mascarilla. Hay un cárcel bien grande en la puerta. Y a mí que me importa que hay un cárcel bien grande en la puerta. O sea, como si hay un cárcel y qué, pues muy bien. O sea, me estás comprando entonces lo de los puntos morados, libres de violencia ajena. Es como me diré, no, yo, hostia, aquí no me abuse que hay un cárcel bien grande y que lo pone. Tartarías, hombre. Nada, fatal. Bueno, que está... 200 euros de multa. Está anti-Almeida, Jano, como podéis ver. Está anti-Almeida, Jano, ya lo que agamarra. Me decían... Bueno, que me agamarra y bro que todo. Con lo abusista que tú has sido, Jano, parece que me digas. Es la única, es la única, es la única que conserva algo en sentido común. Pero, el otro día los oyentes me decían, y si no lo sé, me interesa para las municipales en Madrid, que no sé a quién votar. ¿No sabes a quién votar? No, me decían que Vox... Yo no lo tengo claro porque decían... Vox sí que propone eliminar Madrid Central. Yo la última propuesta que he oído de Vox sobre Madrid Central ha sido poner peajes. Peajes dentro, que pagues como... Que tú pagues y entras, pues sí. Eso, qué santo. O sea, que tampoco. Claro que no. Entonces, no sé si hay algo... Si algún oyente nos está... Pero si tú no vives en Madrid Central. Si no, 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 ni coches. Pero si es que me da igual. ¿Y qué? ¿Qué mal me da? ¿Está mal? ¿Qué está mal? Hombre, que no se lo puede ser, esa mentalidad de como a mí no me afecta, entonces tal. No, no, no. Bueno, a mí me afecta Madrid Central positivamente porque vivo en Madrid Central. Vivo en Madrid Central y además no tengo coche, así que es perfecto, vamos. Bueno, no, tendría que ser que viviese en Madrid Central y tuviese coche porque los que viven en Madrid Central y tienen coche sí que pueden pasar. Luego otra cosa es que ya no pueden aparcar una vez, no, pero eso ya va al margen. Pero cuando tú estás en el mundo eco-friendly... Claro, porque yo estoy en la Agenda 2030, tío. Tú estás muy, muy... No, pero es que ese es un tema, macho, que... Claro, yo estoy en la Agenda 2030, muchos de mis contraescuchas lo saben. Sí, y están también. Que estoy 20-30, ellos también están, aunque no lo sepan. Vale. Lo que a uno se lo tocan en serio. Vendido a las elites, tío. Y luego te lo dicen, están vendido a las elites, a Bill Gates, o no sé qué. ¿A Bill Gates, o no sé qué? Por ahora ninguno, pero vamos. Pues, oye, que si se quieren anunciar, yo estoy dispuesto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sin ningún problema. A ver, te viene un anuncio de Microsoft y lo vas a rechazar. Yo me he llegado, pero yo sí que rechazo uno de la Caixa. ¿De la Caixa? ¿De rechazaste? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo la Caixa? ¿Cómo que tiene de malo? Que estaba ahí con el independentismo catalán codo con codo. Y era, bueno, ahora ya he estado ahí. Se nos ha puesto a mal, se ha puesto a mal, porque vosotros habéis colaborado. Sí, pero es que, a ver, a ver, Jaro, no, 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 no sé cuitur, tío. Sí. La Caixa es un banco normal y corriente, que tiene presencia en toda España y cuya sede central está en Alicante, además. Ahora, ahora. Bueno, desde hace unos años ya. Sí, bueno, desde que he empezado la BG. Oye, oye, esto que hemos estado financiando y apoyando durante décadas parece ser que no tiene buen resultado. Y además, si no se tiene, es un problema añadido, Jano. Y es que tú eres valenciano. Debería ser un poco más sensible, tío, a este tipo de cosas, ¿no? Por eso, como soy sensible porque en mi querida comunidad valenciana están degenerando a ese nivel. ¿Tú crees? Bueno, como veis, Jano está negativo para todo. Tiene, lo llevan los genes. Yo no sé, debería ser de los genes. De positiva a los cojones. Si puedes ver algo negativo, quedan. Hay posibilidades, hay posibilidades, qué sé yo, un 5% de posibilidades de que algo salga mal. 5, ¿eh? Bueno, menos, un 2,5%. Jano se va a fijar en ese 2,5%. Vaya, y no, no, pero piénsalo, ¿qué tal? Ya, pero es un 2,5%. Las posibilidades son remotas. No, pero yo no hablo de hipótesis, algo de hechos ya constatados. Bueno. Claro. Volvamos con el tema. Vamos a ir al Palacio de Cristal. Yo creo que sería un crimen no mostrárselo a Amas. Estás dándote un paseo por el rediro en 360. Maravilloso. 360, una tarde de otoño, que hace un solecito muy rico. Es tremendo. Vale, estamos mostrando todos los poderes retirenses. Bueno, ya los muestro bastante a menudo, pero, claro, no tengo yo la bicicleta, que va más deprisa y no tenemos tanta oportunidad de verla. Con tu plano. Bueno, es que eso, claro, es que eso me pongo. No es esta cámara. Ya estás maneando a nivel casi de cine, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estás. Vamos con planitos para empezar. El vídeo todo mejor. Una cosa fina, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, en fin, hay que... la competencia es muy dura, tío. Esa es verdad. Y, bueno, yo no lo hago tanto por la competencia como por el hecho de que todas estas cosas me gusten. Me gusta la fotografía, me gustan las cámaras, capturar la realidad me encanta. Bueno, otros tienen otras aficionas, van al fútbol, van a los toros, como Jano. Bueno, pues yo me entretengo con estas cosillas, ¿no? Y luego le puedo dar uso. Es como si tú te pudieses llevarte a tu comunidad a los toros. ¿Te molaría? ¿Cómo me molaría? A los que escuchan en libertad. Ah, sí. Bueno, de hecho, también viene de hacer un podcast. Es que quería traer a Sebastián Castella, que vive muy bien con él, torero francés. Sí. Que reparece ahora en Benizales, en Colombia. Sí. Después de varios años de ausencia. Lo que pasa es que ahora está preparándose para la reaparición. Sí. Yo creo que no lo voy a pillar, pero vamos, que va a hacer un podcast de toros 100%. Es más, ya tengo un libro en mente sobre los toros. Un libro en mente sobre los toros. Bueno, estáis escuchando a Jano hablando de un futuro libro. Todavía no ha entregado el que tiene pendiente. Eso que Félix no lo escuche. Esto que Félix... Félix tranquilo. No ha salido nada. El libro es renal. Tranquilo. Pero ya está pensando en el siguiente. Es una máquina de producir, una máquina de escribir. Hombre, de los toros. Es una producción hispano-filipina. Creo que fue de 1887. Está hecho a la imagen y semejanza del de Paxton en Londres. Oye, el otro día tocaste un perrito. ¿Por qué no tocas el pato ese de lo que se va a decir? Eso es un cisne. Soy ahí. Mi rocoña. Escúchame. Me pegó un picotazo que me había. Y además, ¿tú no sabes que los patos, los cisnes, pegan un montón de virus y de cosas? Sí, sí, son muy caras. Me da un patito pequeño. Que no, para que me pique. ¿Qué va? Aparte que no, que están muy bien. Si yo lo respeto, ellos están en su buen torno. Es decir, aquí en el estanque pequeño del retiro y yo en el mío. Haciendo el tonto con la cámara. Y en el mío. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver si nos acercamos. Porque así si pica, que pica la cámara. Bueno. Estos son muy agresivos, ¿eh? Vamos a acercarnos de cerca. Estos son muy agresivos, lo sé, lo sé. Es un cisne negro, además. Pero es un cisne negro con unos... ¡Joder! Un cisne negro con unas plumas blancas. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Oye, ¿sabes que al final, entre unas cosas y otras, se nos ha ido el tema? Es un cisne negro con el retiro, ¿no? El estanque pequeño, sí. El grande que acabamos de pasar y está el pequeño. Aquí está el... Hay una exposición que debe de llamarse la niebla o algo así. Porque no se ve nada. El cristalismo tiene el cuadro ahí. Ahí lo tenéis, la niebla del... No sé cómo se llama, ¿eh? Pero no se ve. Debe entrar una máquina de humo. Solo falta que se ponga alguien a tocar música. Poner ahí un chunda en funda, ¿no? Mira. Y con eso gastaría. Aquí tienes el pueblo a un lado. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué asco, tío! Ahí lo tenéis. El pueblo está hablando, ¿eh? El pueblo está hablando, efectivamente. No es que te viene su apellido, pero... El mensaje queda claro. Yo creo que la cosa está clarísima, sí. En fin. Esto no está preparado, ¿eh? Si hay unos humos que están saliendo por ahí, se pueden, se aprecian perfectamente la parte de arriba. No sé qué artista habrá hecho eso. ¿Por qué gracia tiene meterlo ahí a...? A chupar humo, sí. No sé. Pero ahora es que me preguí el tabaco. Porque, claro, a lo mejor si ponen un poco de pum, 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 pum... Pues sí, lo mismo se llena de gente. Y sirven ahí unos gin tonics, ¿no? Pero vamos. Bueno, que nos hemos liado, tío. Y no hemos hablado de lo que veníamos a hablar. Y era de lo mal ambiente que se ha quedado en el Parlamento. Por culpa de la derechona, tío. ¿La derechona? Esto es todo por culpa de la derechona. Por existir. Por el derecho de existir. Claro. Si... Es que... Si no le llevase la contraria a la ministra, no pasarían estas cosas. Y esto ya aprovecho para dar la nota a decírselo a Cuca Gamarra y a todos estos. Bien. Dadles la razón en todo. Y veréis cómo no os insultan. Bueno, eso es verdad. Porque me da toda la razón en todo en la igualdad y le insulta igual. Bueno, a pesar de todo, sí. Claro. Ni siquiera se insula. Que se disuelva. No vayan a las cortes y tal. Y aún así creo que también les insultaría igual. Dirían... Son antidemocráticos porque no vienen a las cortes. No, una cosa. Una cosa, sí. Bueno, ¿has visto cómo es mejor tomarse estas cosas un poco en broma, Jano? Bueno. Que al final... ¿Qué? ¿Eso que es lo que decía? Que sí, claramente. En España puede faltar el pan, pero nunca el sentido del humor. En España puede faltar el pan y en muchas épocas se ha faltado, pero nunca ha faltado el sentido del humor. Lo cual, pues, yo me alegro. Porque... A ver, sin pan no se puede vivir, eso está claro. Pero sin sentido del humor creo que tampoco. Bueno, se puede, pero claro, se puede vivir una mierda de vida. Sí. ¿Tú no sabes que en el retiro tenemos una isla? ¿Ah, sí? Sí. Hay otro estanquecito aquí que tiene su isla propia. A ver, mucho. Ya te voy a llevar, joder. Jano, tío, que vives al lado. Vamos a ver, ven por aquí. Te voy a llevar estas paseitas. ¿Cómo tiempo? ¿Quieres darte un paseo? Sí, claro. Vieres aquí, ahí. Qué pesadilla. Qué pesadilla de móvil, ¿eh? El teléfono, sí. Pues vas a entrar ahora, vamos a pasar a la isla. Hay dos puentecitos. Y ahora lo verás, entra por ese puente de ahí. Y esto es propiamente una isla. Con la bici no suelo venir porque hay que subir esas escaleras. Pero vamos, el... Aquí lo es. Es un islote. A ver, ¿qué es lo que te llamas isla? Coño, Jano, esto... Estamos cruzando, estamos cruzando el... El estrecho. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Lo ves? Y ahora verás que... Es algo bastante más impactante. Verás, porque te pensabas que iba a ser esto. Yo que sé. Gran Bretaña. No, pero no sé. Aquí estamos. Bueno. Ahí tiene... Ahí se sale al otro lado de la isla. Y aquí lo podéis ver. Y aquí también. ¿Veis? Mira, ahí hay Peña haciendo moviditas de estas... Haciendo ejercicios aeróbicos. ¿Quién? No sé. Ahí... Bueno, la gente, claro, viene aquí a hacer sus deportes y sus cosas, tío. ¿Qué te estás a ver? Bueno, coges que dentro de un rato va a hacer un frío pelón. Bueno, lo hace ya. Y todavía no ha anochecido. Y aquí se sale por aquí que tenemos de nuevo unas escaleritas, como puedes ver. Muy buenas. Esto es todo aquí para que te traigas a... Estuvo romántico. Te traes aquí a las chicas y, pues eso, les lees unas poesías. Bueno, no te las lees. Aprende te las de memoria, ¿vale? Quiero algo así. Y fuera. ¿Qué le digas así, tío? Yo ya no le iba de ninguna manera. Pero, sí, claro, en mis tiempos, en mis tiempos mozos, pues, bueno, trataba de hacer... Tengo que no le digas ahora, ¿eh? Con poco éxito, todo hay que decirlo. Bueno, lo importante es participar. Ya lo sabes, ¿no? Lo importante es jugar. Esa es la verdad. Según, según, según. Bueno, pues, queridos, que nos hemos puesto aquí a caminar por el retiro y os estamos enseñando... Estas pistas de tenis, esas a las que yo voy a ir, ya estaría por aquí cerca, ¿no? Estaría abajo, detrás de nosotros. Ah, ¿de qué? Las pistas de tenis, esas a las que tú vas. Aquí se ve la isa, mira. Ahí la tienes. Impresionante. Ahí la tienes, perfectamente. ¿Lo ves? Me ha sido muy bonito. Muy bonito. Bueno, tío, pues vamos a despedirnos porque nos hemos puesto aquí y parece que nos han dado cuerda. La verdad es que apetecía. Que hacía mucho. Hacía mucho, no hacíamos solo la contra, ¿cierto? Por aquí andando. La última vez fuimos por ahí, recuerdo, estábamos en Pequeno, todavía hacía calor. ¿En serio? Y te cagaste en... Sí. Acabas de volver de vacaciones. Y te cagaste en la madre que parió Almeida por el que hay bici de la calle de Alcalá. Que todavía no estaba abierto, ahora ya está abierto, yo soy usuario. De hecho, el otro día les metí a los contraescuchas con mi bicicleta por ahí. Una maravilla. Mira, es la M50 de los carriles bici. Ancho, no tiene un solo bache. Y encima da emotivos para que siga, claro. Claro, claro, Almeida, más. Queremos más carriles bici, ¿eh? Queremos más. Hay pocos ahí. Oye, compáralo con Valencia, está todo lleno. Ah, sí, la Valencia. Es raroso. Una ciudad que era maravillosa para el tráfico y a la insincrible, para que pasen tres holandeses con chanclas con la bicicleta que han alquilado. Venga, hombre. Yo paso también. Perfecto. Cuando viene a Valencia. Claro, pues tú lo veas ahí. La calle Colón, que está muy bien. Vas a un carrilito, que está muy bien. Fenomenal. No. No, tío, la bici al campo, macho. La bici al campo. O aquí, al retiro. Te vienes aquí con la bici y te tiras cinco horas para la vuelta. Está muy pequeño. Bueno, pero no, pero no. ¿Para ir de un sitio a otro? No, para ir de un sitio a otro. Una moto, un autobús, un coche, cosas civilizadas. Vale. La bicicleta. Oído. Vale, pérdela a un chino que vas en bici. Pensarás, este hombre no va a lucir, ¿no? Bueno, pero no es una bici cualquiera, es una Brompton, chaval. Eso es verdad. Es que yo, yo, que se le digo a un chino que tengo una bici, pues va a pesar mal. No, no, tengo una Brompton, que es diferente. Bueno, entonces, cuando te escuchas, ya conocen la Brompton, ¿no? Bueno, que sí, la conocen, claro. Sí, 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 sí. La conocen bien porque no solo es que haga los vídeos con ella, sino que cuando voy a firmar libros, a la Feria del Libro, el año pasado, este, me la llevo allí, la pueden ver. Y además, bien que me enorgullezco de mi bici. Bueno, pues vamos a despedirnos ya. Nos podemos despedir allí delante del Palacio de Cristal, ¿te parece? Me parece fenomenal. Bueno, pues esto es que hay un mirador aquí, lo digo para que los que no lo sepáis, por si me véis a Madrid, aquí hay un miradorcito muy bonito. Si quieres hacer una foto del Palacio de Cristal, el mejor lugar para colocarte es ahí. El que tenemos delante. Pues detrás de este cedro hay un mirador estupendo, donde los enamorados, Jano, vienen a servir al amor, tío. Delante del Palacio de Cristal. Eso está muy bien. Vale, pues ahí, la llevan a dejar un patinete. Pues aquí tienes un mirador. Otra cosa es delante, los patinetes también. ¿Qué le pasa a los patinetes? Pues que tampoco. ¿Qué te parece mal, Jano? No, coño, el coche. ¿No te parece mal? Estoy siendo coche y moto. Ahí tenéis, y la ha visto por donde hemos pasado antes. Ahí está. ¿Has visto? Y además ahora se pelan los árboles estos de aquí, que no sé qué árboles son. Llevan aquí toda la vida, pero desde luego resistentes solo un rato, porque tienen las raíces en el agua. Bueno, pues estos en verano tienen hojas, pero en invierno se quedan pelados. Y lo podéis ver ahí. Bien, pues... Jano García. Nos despedimos ya, ¿no? Yo soy tío en el verano. Tú mira, da igual. Si yo te sigo, tú haz así. Puedes hacer así. Bueno, queridos. Aquí, delante del Palacio de Cristal, nos despedimos. Se ha recuperado a Jano, tal y como me pedíais insistentemente en la contra del directo. Aquí me tenéis de vuelta. Si no se está bajando a ver mucho es porque está en un proceso de introspección personal. Algo que... Sí. Está en un proceso de introspección personal. Está escribiendo el libro, coño. Vale, está escribiendo el libro, evidentemente. Y entonces, pues bueno, pues esa es la razón por la cual... Yo no soy de todos los domingos, ¿eh? A las 10 de la mañana está ahí. ¿A las 10 de la mañana? Sí. Todos los domingos. No sé, no sé. Eso lo harás de Jano. Ahora estoy escribiéndome los artículos. Bueno, hoy he escrito un artículo. Ayer escribí un artículo. Pues que está con el libro. Bien, bien. Bueno, queridos. Pues desde aquí, desde el mismo retiro, nos despedimos. ¡Qué gloria del sol, qué maravilla! Me despido de vosotros. ¡Hasta el próximo La Contra! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.